Yo nací del matrimonio de Julio Alejandro Díaz Vergara con Silvielena Tapia Pinienta. Nací un primero de mayo de 1950. Cuenta mi mamá a las dos de la mañana, en el municipio del Carmen de Bolívar. Ahí estuve con mi familia materna, porque el matrimonio no fue exitoso entre mi mamá y mi papá. Ellos aún se casaron, se separaron. Y nací yo sin padre. Y me crié hasta la edad de, hasta el año 54, mi mamá se casó de nuevo, a raíz de la violencia que había en los Montes de María en aquel momento, causada por la muerte de Jorge Luis del Gaitán. Hubo una gran violencia que más nunca se acababa en el país. Eso causó un gran desplazamiento a nivel general del país, y más que todo en los Montes de María, por su situación geográfica que siempre han tenido los Montes de María, que es una región muy productiva en alimentos, y rica en producción general, ganadería, agricultura, frutales. Es muy rica, muy rica, igual casi a la Sierra Nevada de Santa Marta. Duré hasta el año 54, mi mamá se desplazó para el departamento de Magdalena. Me llevó de cuatro años, nací en el 50. Entre el 54 y el 55, mi mamá se casó de nuevo. Y me tocó un padrastro, pues, de esos bien berracos. Un indio. No tuve muy buena con él, como que las relaciones no fueron muy buenas, porque su carácter era demasiado fuerte, y yo era un niño. Y en el año 60, que me apoyaba mi abuelita materna, que me crió durante, del 54 hasta el año 60, que ella murió, me quedé con mi padrastro y no aguanté eso, y a los 11 años tuve que irme de la casa por el maltrato, el trabajo, la alimentación, nada, del colegio. Yo era como que nací por naturaleza con un carácter. Eso me llamó de temprana edad mi niña y dice, bueno, ábrete, porque una vida de esta no la puedes tener. Me fui de la casa. Llegué de una familia de apellido Villalba, en la región de Granada, Nueva Granada, Magdalena, que está casi junto al edificio, Ariguaní. Por ahí en ese territorio me crié hasta los 14 años, en el año 64, ya yo era hombre libre desde el 60 hasta el 64, ya tenía 8 años libre. Trabajaba en ganadería, jornaleando con los campesinos de la región, me tocó vender agua en el difícil, cortar leña para sobrevivir, y ayudar a mi mamá, que tuvo un gran número de familias con el segundo esposo que tuvo. Tuvo 11 hijos con él y conmigo 12. Bueno, me crié, como dicen por ahí, así, de Larín Larán. Pero, digo yo, dicha que no me torcí, porque llegué a donde esa familia Villalba, de muy buena costumbre, campesino, pero muy humilde. Y me formaron. Trabajando, ok, trabajando. A eso del... para el 65, 1965, mi mamá volviste y regresó ya para los Montemario, otra vez para el Carmen de Bolívar. Yo quedé por allá por un corregimiento en aquel momento, que era Pijiño, que yo creo que hoy es municipio, pero quedé por allá trabajando en una ganadería. En el 66, me dispuse y bueno, voy a ver a mi mamá, que ya tenía 3 años, 2, 3 años que no la veía, y ya conocí a mi familia paterna. Llegué al Carmen de Bolívar, no lo conocía, sí, me fui de 4 años. Conocí a mi familia paterna, que ya una parte ya se habían trasladado para el Atlántico, también buscando mejor vida, porque también de familia campesina ya. Se vinieron para el Atlántico lo que fue mi papá y mis tíos. ¿Y para qué? En aquel momento no había tantos requisitos para trabajar y encontraron trabajo, por ser gente de trabajo y honesto, lograron trabajar en buenas empresas en Barranquilla. Pero yo siempre he separado de ellos, de mi familia. Como era libre, recorrí casi toda la costa, me la conozco, el centro del país me lo conozco casi todito, trabajando por ahí. Lo que encontraba que hacer, desde el punto de vista material, desmontando, limpiando cerca, haciendo cerca, trabajando en ganadería, botando tierra al hombro cuando no había ni carretilla. Entonces, bueno, eso me enseñó a ser un hombre de trabajo. No tuve niñez de jugar, de parranda, ¿no? Yo vine a bailar cuando ya me enamoré, que ya tenía 18 años, 17 años. Ya dijo que vine ya ahí conociendo la diversión y tal, y ahí comencé a bailar, tomé los traguitos, ya un hombrecito. En el año 72 me casé con mi esposa, que es la que aquí tengo. Y tengo una familia de tres hijos, un varón, que es Julio, y una que tengo en San Jacinto y otra que trabaja en el sitio Barranquilla. Bueno, eso pues, yo digo, me sirvió esa vida que tuve porque aprendí a ser un hombre responsable, serio, juicioso, derecho. Y de carácter también, porque cuando me toca demostrar que soy un varón, lo hago. Y sensible cuando me toca ser sensible. Yo creo que eso es una de las virtudes que uno como persona tiene. A cada momento con su cada cosa. En el momento que alguien se cree que es un varón más que yo, que quiere echar uno para adelante, trajarlo, maltratarlo, un momentico, no es por ahí. Si toca parar o se para. Si no hay motivo de enfrentarnos, no nos enfrentamos. Si dialogamos antes de enfrentarnos y no hay motivo, ¿para qué? ¿Para qué vamos a pelear si no hay motivo? Por alguna bobadita, por mala incomprensión, por una palabra malbiche. Porque a veces uno se ofende y lo ofenden a veces sin darse cuenta. Y uno pues que tiene su cadártel también de una vez responde a eso. Bueno, eso me casé. Los dos primeros años me fui para la región de Magdalena, en la Trocha Disciplina. Por ahí estuve mis dos primeros años después en matrimonio. Después me vine para el Uruguaco Atlántico con un tío mío a cultivar tabaco. Otro yo en el hobby de Bolívar en aquel momento. Y en Magdalena era la producción de tabaco amargo para exportación a nivel nacional. Colombia le exportaba a Estados Unidos 6 millones de toneladas de tabaco. De kilos de tabaco. Y eso era por los productores. La gran mayoría eran de Bolívar porque los magdalenenses no sabían de tabaco. Eso lo llevó el bolivarense allá a la región. De lo que es Plato, Magdalena, Edifícil, Nueva Granada, San Ángel. De ahí para acá se producía tabaco. Para allá, ¿no? Aquí está en la Sierra Nevada, ni por aquí en el Cesar nunca he visto tabaco. Y no aquí en la región esa. Bueno, en el año 73 nació mi primer hijo. Ya más juicio, más responsabilidad, un matrimonio, un hijo. Ya fui asentando más. Me gustó eso, sí. Desde joven tenía mis cositas. Me fui para una finca que me dieron en aquel momento 200 hectáreas de tierra como campesino para que explotara esa finca tumbando montes y haciéndole potrero al dueño. O sea, sembrándole el pasto. El negocio era ese. Tumba, monte y siembra pasto y todo el que puedas tumbar. Entre más tumbes, mejor, claro, mejor para él. Por allá duré unos ocho años. Cuando salí de allá, ya mis hijos estaban del colegio y allá donde estaba metido no había colegio. O sea, acá mis hijos al colegio. A una región, una parcelación que llaman La Negra, que es jurisdicción del municipio del Camen de Bolívar. La primera parcelación que tuvo aquí, la costa atlántica. Eso lo hizo el Instituto Nacional de Tabaco. De tabaco, una parcelación. Bueno, la familia de mi esposa es de ahí, de la región. Y ahí tenía un tío y ahí me estuve en unos 30 años cultivando tabaco. Me vine, pero no tenía propiedad, no tenía tierra. Conocí la Asociación de Usuarios Campesinos a nivel municipal de San Jacinto de Bolívar. Me integré a ella. A luchar por un pedazo de tierra. Tocó invadir tierra, tocó luchar en la lucha berraca de persecución, presos, amenazas. Pero logramos los objetivos en algunas. Ya después se mejoró la cuestión. ¿Nos puede decir con quién estuvo ahí, con qué líderes campesinos? Ahí habían unos líderes campesinos nacionales. La ANU era nacional. La Asociación de Usuarios Campesinos, ANU, era una asociación nacional. Y se dividió en dos. En aquel momento, en el año 70, que nació, cuando nació la reforma agraria en Colombia, que nació en el año 70. Se dividió la Asociación de Usuarios ANU, Línea Sin Celejo y Línea Armenia. Nosotros pertenecíamos a la principal, que era Línea Armenia. Habían unos líderes nacionales. Departamentales, municipales y veredales. Yo inicié siendo líder veredal. ¿De temprana edad? De 24 años. Bueno, en esa lucha, logré a que el INCOLAM adjudicara una parcela en el municipio de San Jacinto, de la parte de arriba de San Jacinto, lo que llaman el Terro de Macos. Que ahí es el centro de los Montemarí. Lo que es San Jacinto, San Juan y el Carmen, es el centro de los Montemarí. Y es la región más productiva que tiene el departamento de Bolivia, entrando María la Baja. María la Baja que es la despensa agrícola. Entonces, los líderes departamentales, había unos apellidos Farragán, había unos apellidos Morales, había unos apellidos Torres, había unos apellidos Villa, de Calamar, María la Baja. O sea, de toda la región había, de ovejas, azucre. La información nacional la recibíamos de un líder que teníamos que nos representaba a la región atlántico, nos representaba a un líder nacional que le decíamos teacher. Lo mataron en San Jacinto, lo mataron por ser líder. Lo cogieron en su casa, o sea, trataron de desaparecerlo, se lo robaron, lo vinieron a matar y lo tiraron ahí en el Luruaco. Ahí los campesinos en el Luruaco nos informaron allá, como éramos una sola organización a nivel de la costa atlántica, Magdalena, Cesar, Guajira, todos hacíamos parte. Y nos conocíamos unos con otros en cada departamento. Había un líder, uno o dos líderes, que componían la Junta Nacional. Bueno, eso, una gran lucha. Y se daña la región de nuevo. Ya aparecen los sectores al margen de la ley en la región. Me llaman a mí y me adjudica el INCOR una parcela en los Montes de María, donde ya les dije, en el Terro de Macos, me adjudicaron una parcela. Ahí duré cuatro años. A los cuatro años, por estar en la lucha, ya era directivo municipal de San Jacinto. Ya era el tesorero de la Junta Municipal de San Jacinto. Y líder de la departamental. O sea, delegado de la departamental. Y yo no sé por qué se gana uno eso, profesor. Porque yo nunca estudié académicamente, yo no tengo ninguna preparación, porque yo no estudié, yo nunca estuve en colegio. Esta lucha y estas relaciones entre un líder y otro, me han enseñado cómo son las cosas. Y por ahí medio... A mí me enseñó a medio escribir y a leer, mi esposa. Por eso medio leo y medio escribo, firmo mi nombre. Pero académicamente yo no tengo ninguna preparación. Y de pronto el lenguaje este que manejo es ese. Porque académicamente no tengo. Y leyendo por ahí algunos libros, historias, algunas cositas, pues, algo queda. Bueno, esos líderes fueron... En ese momento aparecieron los momentos insurgentes. Seguimos, pues. Bueno, como les decía, mire, entonces, cuando yo llegué a la parcela, ahí en San Jacinto, para mi modo de ver las cosas y como conocedor de la producción agrícola y conocedor de los suelos, yo dije, hasta aquí llegué yo, aquí me muero yo de viejo. Una tierra, una maravilla de tierra. Y rica su... Agua, agua, agua viva. Tenía dos ojos de agua, pero de carácter permanente. Cuando yo me vine de La Negra, donde vivía, ya traía unos siete animales, reces, siete reces, siete vaquitas y mis bestias donde andaba y tal. Entonces, me hizo venir de La Negra, esa es la necesidad de tener la tierra y cambiar de producción porque ya el tabaco cayó y la producción allá en La Negra ya no era sino de yuca, jonjolí y maíz. Y eso no es rentable en las condiciones que nosotros hacíamos eso en un momento, sin ninguna tecnología, sin ninguna ayuda y sin nada. En cambio, por el tabaco le daban crédito a uno, le daban préstamos. Ni por mai, ni por yuca, ni por ñame, por nada le dan crédito a uno, sino por tabaco era que le daban. Entonces, eso bajó, le bajó la moral a uno como campesino, como productor y me hizo salir a buscar otra forma de producción, otros productos. Me vine apenas a llegar a las tierras esas, tierras de aguacate, de ñame, espina, de palma amarga, de frutales en cantidades. No, 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 esta es mi tierra, hasta aquí llegué yo, dije yo. Y el primero y segundo año organicé mi parcelita. Y la organización me ayudó a conseguir un crédito en aquel momento, un millón de pesos. Me dieron el crédito y lo invertí todito en ganado, escotero, pura novilla. Compré 19 animales con un millón de pesos, compré 19 animales. Bueno, barato. Cuando ya estaba acomodándome, ya iba para los tres años, mataron el cura del pueblo. Lo mató el EPL. Que nosotros como campesinos no teníamos nada que ver con eso. Y se vino la represión a nivel general de toda la región, San Juan, San Jacinto, el Carmen. Comenzaron a matar líderes, comenzaron a poner presos los líderes. Un compañero que era el presidente de la municipal de San Jacinto, se llamaba Gustavo Solar. Ese hombre lo torturaron, le hicieron hasta para vender. Está vivo por vaina, pero quedó todo partido, todo enyesado. Le dieron duro. Eso nos llamó al resto de que, ¿qué van a esperar ustedes? Yo preparándome, me voy este año de aquí, pero voy a listar para irme. Nada, no dio tiempo. Un día cualquiera amaneció. Un día 23 de febrero amaneció. Estaba yo ordeñando a mis animalitos. Se presentaron tres tipos. Amados. Y vinimos a matar. Y yo, ¿cómo soy así de rapidito por la mente? Y yo, no vinieron a matarme porque ahorita me habían matado. ¿Qué quieren? ¿Te quieren morir o te vas de aquí? No, necesitamos esta tierra. Ah, bueno, si se ha empleado no es ninguno y yo me voy. No tienes 24 horas para que te vayas. Y yo, bueno, yo me voy, pero en las 24 horas no. ¿Por qué? Porque yo tengo un compromiso con el Estado. Yo le doy un millón de pesos al banco. Y tengo que poner en conocimiento esto que me está pasando y tengo que irme, pero tengo que pagar. Pero ven acá, esos animales de quién son? Míos. Pero por una deuda que tengo y el resto yo los conseguí. Pregunten quién soy yo. No, pero tú haces parte de la Organización Campesina. Claro, yo eso no lo puedo negar. Yo soy el tesorero de la Organización Campesina. Y soy delegado departamental de Bolívar. Eso no lo puedo negar. Y si eso me va a costar la vida, bienvenida a ser. No, este quién me dijo uno, un negro, el negro Zambrano que le decían que fue uno de los líderes, de los paracos, porque llegaron y se identificaron como paracos, paramilitares. Y yo, bueno, listo. De entre los tres que fueron, yo conocía a uno. Que es de la región, de Pueblo. Yo lo conocía. Ese casi no daba la cara. Bueno, yo dije, ya no me mato. Hoy no me mato. Bueno, me llené, eso da aquello, no sé qué decirle a usted, eso da una impotencia. Este huevputa que le echo yo para que vengan a amenazarme. No, porque tienen tres huevputas hierro en la mano, creen que son más varón que yo, huevputa. Pensé mal, en el momento pensé mal. Pensé hacerme matar. Yo tenía mi escopeta, yo tenía una escopeta de 28. Cacería del campo para matar a mis conejos, mis venados, mis vainas, para cacería. Y vi el camino que cogieron, entonces los persigo yo y le pegué un tiro a, tan siquiera a uno. Pero después pensé, no, joder. Salí, ya, salí. Me paré y me devolví y me dijo, yo qué sé yo, tengo tres hijos. Me dijo, me voy. Porque muerto no hago nada. Si en tantos años conseguí esto, si quedo vivo es posible que vuelva a conseguirlo, que hoy pierdo lo puedo conseguir. Vivo lo consigo, pero muerto no. Bueno, me arrepentí, el mismo odio me iluminó. Me vine para el pueblo, no le dije nada a mi mujer, porque ella es más cobarde que perro blanco. Bueno, yo le dije, me vine para Barranquilla. Supe que mi papá había venido de San Andrés Isla, pensionado. Él era jefe de la electrificadora de San Andrés Isla y se pensionó allá. Y como él es de acá, de la costa, de aquí, de Bolívar, compró casa en Barranquilla y se vino para Barranquilla. Y yo supe que él había venido. Bueno, voy a visitarlo. Tenía como unos 15 años que no lo veía. Voy a visitarlo y vine. Y más, le traigo la querella a lo que me estaba pasando. Y no, hombre, ¿tú qué vas a hacer? Vente para acá. Él tenía, había comprado una mejora, tampoco era que había comprado la tierra, sino una mejora, un trabajo de agricultura de mayo, llama, melón, ahí en el Atlántico, en Santa Rita, un corregimiento de Ponedera Atlántico. Compró allá y me dijo, vamos para que conozcas esa vaina. No venda tus animales, te los traes para acá. Yo duré tres días ahí en Barranquilla haciendo la vuelta, a ver si conseguí una casita ahí. Porque me dijo, ¿qué vas a hacer con irte? Yo me iba para Venezuela. ¿Qué vas a hacer con irte? Quédate aquí. Vamos y miramos y buscamos una casita por ahí donde te acomodes tú, que esté a tu alcance. Y si no te alcanza, yo te ayudo. Total, conseguí una casita que estaba a mi alcance ahí en Barranquilla. Y duré tres días en la vuelta, comprando la casita, haciendo el negocio. Y me llevó para allá, a que fuera a conocer la tierra, la mejora que había comprado. Grande, vea intentaria, un lote grande, grande. Y casi a la orilla del río. No, está buena, la tierra está buena. Con vía de penetración y todo, esta es la tierra. Bueno, yo me vine para Barranquilla, porque tenía que irme en la tarde o el día siguiente temprano para allá, para San Jacinto, a buscar la familia. Porque ya había comprado casa en Barranquilla, ya tenía para abrir la casa y ya había pagado la mitad del valor de la casa. Me vine con un tío mío que tenía una hortaliza allá bajo el puente Pumarejo. En la mañana me dijo, antes que te vayas, va para que me ayudes a hacer una carga y para que aprendas cómo es esa vaina, porque si te vas a venir para acá seguro que tienes que meter el teléfono y tal, como campesino. Listo, me vine ahí. Cuando estoy ayudándole a mi tío, me llega la noticia, él se quedó allá en la tierra, se llega la noticia que me ha matado a mi papá. Ahora, huimos y, cierto, cinco muertos, hicieron una masacre de cinco muertos. Cada uno le pagaron un tiro de gracia, los amarraron, los voltearon boca abajo y cada uno le pagaron un tiro de gracia. Eso todavía hiere más a uno. Yo digo, bueno, que me quede, que, que haber hecho yo tan malo, que me pensé esto, ¿ahora para dónde cojo? Claro. Bueno, me aconsejaron, quédate aquí en Barranquilla, que aquí las tías mías, unos tíos que ya estaban por aquí en la región, me aconsejaron. Y me dijeron, bueno, te va a tocar sufrir un tiempito, pero, ¿qué vas a hacer? ¿Pero dónde vas a coger? A recorrer tierra por ahí, a volvértelo. Salió, salió grave. No te preocupes. Bueno, eso me bajó la moral. Pero bueno, como hombre de lucha, de trabajo, ya acostumbrado a las amenazas, ya, puta, ahí me voy a morir, me voy a morir. Cuando me vaya tengo que trabajar y donde Dios quiera que me muera, ahí me voy a morir. Me vine por aquí. Me vine por aquí, la primera vez que llegué por aquí, me conseguí un amigo, que era amigo del hijo mío, mi hijo tuvo que venirse a trabajar por ahí, a cuidar una parcela, o sea, quedamos. No, yo perdí todo, el ganadito. Cual día que fui, no encontré nada. Ni bestias, ni... Las gallinas fue lo único que encontré y eso regaña en el monte, en los potreros. Nada. Bueno, me vine para el Atlántico y llegué por aquí. Oiga, una lucha aquí sin tierra, por allá arrendé una parcela, trabajé tres meses, a los tres meses que la arreglé la puse parejita y la rellené y tal, cuando canalizaron a Caño Clarín, eso fue en el año 96, 95 para el 96. Canalizaron a Caño Clarín, que se había perdido Caño Clarín, se cegó completamente y por aquí no pasaba agua. La gente se tuvo que venir de aquí, de la región. Esto quedó desalojado. Bueno, y yo llegué en ese momento, estaba feo esto por aquí, feo. Cuando rehabilitaron el Caño, que ya abrieron, que ya había agua y las máquinas que trabajaron aquí, que regaron los talures, dejaron pilas de material, de barro, de tierra, las dejaron sin regar y aproveché eso en la tierrita que arrendé ahí y regué esa tierra y puse la tierra a producir, que no producía nada, porque aquí el suelo es muy salino y aquí hay que rellenar o buscar una forma de producción que no tengamos el contacto con la salinidad, más el clima que es templado. Bueno, hay una lucha, pero me di cuenta de algo, esto daba tristeza, profesor. Esto es que usted miraba para allá, esos manglares se murieron toditos. Entonces se veía azulito para allá, o sea, no se veían morros por la distancia. Para allá lo mismo. No había pescado, no había nada. Había nada aquí, la gente se fueron para Barranquilla y comenzaron, cuando ya rehabilitaron el caño, comenzaron, las primeras aguas que llegaron aquí fue aquí una agua roja, salada de la sal. Se morían los pescaitos, se veían pescados nadando así, muertos. Eso, bueno, como yo pasaba, la familia tenía en Barranquilla y algunas familias, pues de vez en cuando me colaboraban. De vez en cuando me coge, que llévate la libra de arroz, que llévate esto, cualquier cosita. Me aguanté. Pero vi que había un gran, bueno, ya vino Corpamá, inauguraron la obra, se hizo la asociación de usuarios del Canal Clarín, quedé yo de vicepresidente, porque yo no sé, eso es como cuando el destino le toca a uno, quedé de vicepresidente. El presidente pensó que las organizaciones sociales eran que ganaban sueldo, que alguna cosa, y trabajó tres meses, a los tres meses, se abrió y no fue más, dijo que no iba a estar aquí atrás de nada, que no iba a perder su tiempo aquí organizando, y perdiendo tiempo en reuniones, que Corpamá venía y no le traían ni un pan, que ni siquiera. La necesidad es de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ver qué planteamos para que nuestras comunidades salgan adelante. De aquí de nosotros tiene que salir, de la cabeza de nosotros que tiene que salir el desarrollo de esta comunidad, y de usted como persona, y de su familia, y de yo como... esos conocimientos pues me gané la confianza de la comunidad. Cogí, lideré en momentos de legalizar la organización, personería jurídica, la Cámara de Comercio, su RUC, su NIC, todo, y conseguimos un primer proyecto. Seguida me enfoqué yo en esto, aquí no hay organización, y aquí no hay nada, porque no hay organización. Y trajimos un primer proyecto que nos lo financió el SENA, y fue proyecto de siembra de coco. Conseguimos 4.000 cocoteros, y nos los pusieron aquí. Después conseguí, con el Instituto Nacional de Vía, conseguí un proyecto de mantenimiento de la limpieza del cancho, la limpieza de la maleza acuática. Todos los años se la sacábamos, y tal, 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 para que el caño permaneciera así limpiecito. Ya ahí comenzaron mis relaciones con Corpamá y con la unidad de parque. Jefe ahí era Juan Manuel Vergara, que es de San Juan de Ponocen, conoció a mí. Y cuando llegó aquí, pues nos conocimos, y me ayudó mucho a conseguir proyectos para la comunidad. Él como profesional y como dirigente de eso ahí, no podía ayudarme en el sentido, te voy a salir, no, 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 si me decían, en tal parte hay esto. Al esto, al esto otro, porque me ayudó mucho, me guió mucho, me orientó así. Eso cada día, pues eso me jugué posesionando aquí, me jugué dando, ya había conocimiento. Se acabó la asociación, el Estado existe, pero bueno, yo me salí porque el presidente lo mataron, aquí hubo un desplazamiento, yo fui, aquí me han amenazado tres veces, me han amenazado aquí, a muerte. aquí, aquí el desplazamiento que hubo, nos mataron de la cooperativa, que formamos una cooperativa, para hacer repoblamiento desde el manglar, aquí con manglares de Colombia, con las empresas que están en Barranquilla, las empresas del puerto de Palermo, ahora, ellas todos los años le dan unas regalías a Parque, 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 las desarrolla aquí, al interior del parque, puede ser repoblamiento del mangle, puede ser mantenimiento de los cauces de agua, la recuperación de algunos cuerpos de agua que se han perdido, siempre hay alguna actividad que hacer, cuando Juan Manuel era el director ahí, aún cambiado el director, la directora, más nunca, estábamos aliados, estamos conocidos y todo, pero más nunca se ha movido nada, en viendes, y todos los años dan una regalía para eso. ¿Qué se hace? No sé. Porque la primera amenaza que me llegó a mí llegó por un proyecto que se iba a ejecutar y obvio, como yo era el que conocía del tema que es repoblamiento del mangle, tengo los materiales, tengo los conocimientos, sé del cuento, se acordaron de mí y me mandaron a llamar, ahí en el puerto de Palermo, un proyecto que iba a costar en aquel momento 160 millones de pesos y a mí me pidieron el 50% del valor de ese proyecto para dejarme ejecutar el proyecto o de no que no lo ejecutara, no lo ejecuto porque yo no te voy a regalar sin hacer nada porque si fueran a hacer algo, entonces porque no quise eso, me amenazaron y llegaron ellos y hicieron el proyecto que no sabían de eso, el mangle que sembraron no tuvo éxito, se perdió, sembraron creo que 30 mil palos de mangle, eso no tuvo éxito, vinieron a molestarme a buscar para que yo le prestara las canastillas que tengo, las canastillas que tengo por ahí son mías, qué pena, no puedo, no puedo, no, que ven acá, entonces, sabemos que no vas a dar eso porque no te dejemos el proyecto a ti, que tal, si quieres trabajar, trabaja por Dios, no, no necesito, la verdad es eso, que yo esos proyectos los necesito, no para mí, los necesito para la comunidad, para que los campesinos aquí, la gente que está sentada aquí, se gane su platica haciendo las actividades que hay que hacer, y como nosotros sabemos el tema, pues la hacemos nosotros, pero si ustedes quieren hacer, háganla, pero yo no puedo darle a ustedes el 50% del valor de ese proyecto, porque a mí me toca irme para la calle y ustedes no me van a sacar de la calle, porque yo tengo que cumplir con un contrato que voy a hacer, que tiene unas cláusulas de cumplimiento y si no la cumplo y me descascan, entonces ellos hicieron su proyecto y tal, no tuvo ese. Bueno, me he quedado, a ver si usted me he quedado por aquí, en la lucha, en la lucha, logré con la Fundación Montaña de Medellín, vinieron por aquí y ejecutó un proyecto y el nuevo director de parque, que es Patricia, pero Patricia ya, pero acá quien manda es otro, no dejó que lo hicieran en el parque, entonces, ¿por qué no dejó? Porque ya me habían contratado a mí, ya, yo como que no le caí bien a él, y no le caí bien porque no le acerté el 50% y estaba relacionado con esa gente que pretendía hacer eso, ya, y por eso no hice yo el contrato, bueno, entonces cuando vino la Fundación Montaña solicitando y ya solicitaron por mí, alguien le dijo y sí, te da esta parte, aquí vino, y miró las canastillas, me pidió una explicación que cómo se manejaba, cómo se hacía un vivero, cómo se manejaba, cuántas plántulas, que ta, 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 o sea, le di toda la explicación completita, y me dice, usted que va a hacer el contrato, vámonos para Santa Marta, y nos fuimos una vez, hicimos el contrato, lo firmamos, hicimos el contrato allá, me fue bien, hice la siembra, hice, sembré allá en la Ciénaga de Sevillano, le sembré 30.000 plántulas y aquí en la Ciénaga de Moncholo sembré 30.000, fueron 60.000 plántulas que sembré, y ahí están, la de Sevillano, bueno, no sé, me contaron ahora últimamente y tengo rato que no voy por ahí, que quedó como un 10%, pero aquí sí quedó el 90% de esos manglares, están aquí en la Ciénaga de, que de pronto, si mañana más hemos recorrido y hay maneras de llegar allá, llegaríamos por allá, si hay forma, porque me imagino que tienen que estar perdidos los caminos de entrada allá, entonces, ¿qué pasó? Se acabó la cooperativa también, porque por la falta de contratación, los asociados se aburrieron y vamos a vender terreno, no se pudo vender, nos lo repartimos en pedacitos, ya, entonces, me llegó ese contrato, llegó Dios y me dice, aquí está este contrato, para que te ganes una platica, para que compres tierra, y así, bueno, me quedé aquí, le compré aquí a los compañeros, compré tres parcelitas, tres pedacitos, este es uno y los otros tres que tengo allá, ya, me gané, me quedaron, ¿sabe cuánto? me quedaron 30 millones de pesos librecitos, después que hice el contrato, y no los boté, los invertí en la necesidad que tenía que tener mi propiedad de tierra, hoy sí le tengo afecto, hoy sí le tengo cariño, esto acá, hoy sí, de pronto me toca irme por algún motivo, pero hoy sí le tengo amor a esto acá, porque me ha costado esto, hacer esto, porque esto era, esto se inundaba, esto era agua aquí, esa casa, donde está esa casa, eso va, en épocas de invierno, a más de un metro de profundidad de agua, en el año 99, una gran creciente, que íbamos a coger, en cuero, desnudo, salíamos a la carretera, a coger bus, porque las canoas recostaban allá, o en cuero, nadando, y íbamos a la carretera, aquí no había nada, nada más había las casas, otro, la masacre, afectó esto otra vez de nuevo, y la gente se fue, pero regresaron, lo que pasó en el morro, fue el mismo día, lo que pasó en la Ciénaga Grande, favorcito, por acá te iba, por aquí, por toda la mitad del camino, se da cuenta, esas son las cositas, que uno, como varón se tiene, bueno, este, esa fue la venida mía, de los Montemaría, amenazado, dos veces, allá me amenazaron, llegué aquí, aquí ha sido amenazado, tres veces, pero ya me acostumbré a eso, ya me acostumbré a eso, ya yo digo, no, el miedo hay que dejarlo, y ese es el gran problema, que sucede en este país, y es por eso, no han parado, la muerte de los líderes sociales, porque los líderes sociales, pretendemos algo, y que es algo, es que se nos reconozcan, los derechos, que tiene la gente, que tenemos nosotros, como sector de la sociedad, y que nosotros, como el sector campesino, como campesino medio, o pequeño, somos la gente, que producimos los alimentos, para darle comer, al resto de la sociedad, que está sentado, en pupitre allá, produciendo también, pero nosotros, lo hacemos desde el punto de vista directo, y no somos reconocidos, como tal, eso nos pasó, que se acabara la reforma agraria, en Colombia, los últimos gobiernos, del gobierno Uribe, para acá, acabó con lo último, de reforma agraria, que había en Colombia, hoy, no hay aquí, ni hay incórea, ni hay incóder, hoy son los jueces, de la república, quienes se encargan, de solucionar, y a quien se las van a solucionar, donde ni siquiera, hay recursos, no hay un fondo, no hay un presupuesto, del estado, que diga, esto es para la compra de tierra, para dar a los campesinos, o para dárselas en crédito, como sea, pero que se busque la solución, entonces, ¿para dónde vamos nosotros? Lo que hoy está pasando, la gran descomposición, en los centros urbanos, en las grandes ciudades, ha sido causada, por el desplazamiento, del sector nuestro, hacia la ciudad, porque si toditos, están en las condiciones, académicas mías, ¿qué cargo puedo yo ocupar, en una empresa, en Barranquilla? Si apurado se firmá mi nombre, ¿y cuántos millones, de colombianos, no vemos así? Pues son esos compañeros, esos que usted ve, delinquiendo, buscando la forma de vivir, porque hay que vivir, algunos lo miran, desde el punto de vista, de lo que primero se le venga, pero lo que conocemos, como el cuento, que sabemos que es un peligro, atracado, robado, delinquir, sabemos que es un peligro, no lo hacemos, nosotros aguantamos, y hacemos, y nos inventamos, ¿qué inventamos para poder? Y la falla del alimento, usted me decía, alguien me decía, un plato, eso vale mil pesos, una libre yuca, mil pesos, cuando somos productores, y por qué vale eso, porque no tenemos tierra, donde sembrar, las tierras nos las quitaron, ¿quién nos las quitó? El paramilitarismo, el gobierno Uribe nos quitó eso, se acabó la reforma grande, en Colombia, se acabó el campesino, esos conocimientos que nos ha dado la lucha, la participación en ellas, las tenemos, y en mi caso, yo los defiendo, porque es la realidad, es la verdad, no es mentira, lo que ha soportado el campesino colombiano, lo que hemos soportado nosotros como sector, es tener berraquera, es tener pantalones, por eso Venezuela se llenó de colombianos, y ahora están regresando, por el mismo problema. Bueno, por acá, en el año 2000, sucedió algo, que ha venido sucediendo, pues a nivel general, en todo el país, y más que todo, ha tenido repercusión aquí en la región nuestra, de lo que ha sido la Sierra Nevada, y aquí nuestro territorio, los humedales que tiene la Siena Grandes, han sido la gente, porque más han sufrido, las consecuencias, de lo que ha sido el conflicto ese, que nos dejó, el paramilitarismo en la región, porque para qué hablarles aquí, de que no, como habitante de la región, aquí yo nunca he visto la presencia, de un guerrillero, nunca, aquí la presencia que se vio, el paramilitarismo, identificado por ellos mismos, y la masacre que hicieron aquí, en nuestra vereda, el día 2 de noviembre, del 2000, sucede, porque estaba, había una subenda, de bocachico en el caño, y estaban nuestra, nuestros pescadores, estaban pescando en la región, aquí pescando, ganándose su sustento, a través de la pesca artesanal, y venían, en el momento, unas lanchas, pasaron unas tres primero, y después pasaron dos, cuentan, algunos, pues que vivían allá, en el kilómetro 15, que por la carretera, iba un carro, un, una, 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 una 250, iban a cargar de armas, y allá en el 13, cogieron un Johnson, y ahí, pasaron las armas del carro, hacia la, pero ya la masacre, de aquí la habían hecho, ya habían cogido allá, a la entrada, en el kilómetro 2, habían cogido, a un muchacho, que le decíamos, chico, lo cogieron de guía, y acá más adelante, cogieron a otro muchacho, que le decimos, perro flaco, que es de apellido Cervantes, lo cogieron de guía, porque ellos no conocían, la vía de aquí, de, de, del puente Pumarejo, a la Ciénega Grande, de Santa Marta, y iban directo, para el morro, y todo lo que se le atravesaban, en su, en su, en su andar, se lo llevaron por delante, entonces aquí, mataron, eh, cinco personas, y la última, la fueron, a matar, y al morro, era un compañero de nosotros, de la cooperativa, se llamaba, Isá Escorcia, compañero, muy buena persona, un buen pelado, trabajador, joven, eh, se lo llevaron, a él y a un hijo, y mataron el hijo, y el pelado, cuando vio que le mataron el papá, se tiró al agua, y se escondió, abajo de las canoas, se escondió, abajo de las canoas, y el pelado se salvó, y, entonces, cogieron, y, 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 amarraron, e hicieron, todos los cogieron, todos los que iban a matar, allá en Buenavista, y en el morro, recogieron, y los fueron a matar, todito, frente a la iglesia, de morro, decimos nosotros, entonces, eso, eso causó, aquí en esta comunidad, eso causó, espanto, eso causó terror, y la gente, pues, no encontró, más, más, sino, irse, desplazarse, desplazaron, la gente, se fueron, todito, esto aquí, yo quedé aquí, porque estábamos recién, comprada, la tierra, de la cooperativa, y ya, yo venía ya, correteado, de esas amenazas, y de ese olor, a pólvora, cuando ya llegamos aquí, yo digo, bueno, ¿para dónde cojo yo? lo que les decía, ¿para dónde cojo yo? ¿para dónde corro yo? Si para donde corro, me voy a encontrar con el problema en Colombia, el paramilitarismo en Colombia, guerrilla, y todo, la descompulsión tanto del país, ¿para dónde cojo yo? Si me va a tocar morirme, me muero, me quedé aquí dispuesto, compañero, yo me quedaba en esa casa, yo no estábamos ahora, me quedaba solito, ¿y qué hacía? Con precaución, cerraba la puerta, y cogía mi machete, mi rulo, la afilaba, todo, y, ¿y qué pensaba? Digo, aquí el que me toque la puerta, se lo abro, pero el que primero me entre, lo mato, para que después me maten a mí, con uno que aparezca muerto, de los que yo mate, ya saben quiénes son los otros, ese era mi pensamiento que tenía en el momento, pero, gloria a Dios, nunca sucedió eso, pasó la ola, quedaron por aquí, después se vinieron a Palermo, aquí amenazaron, aquí hicieron, se robaban los motores, a los pescadores, les quitaban los transmallos, se hicieron aquí, tenían unos líderes que completamente de liderazgo no tenían nada, sino unos varones guerreristas, asesinos, se mataban entre ellos mismos, aquí en Palermo hubieron más de 12 muertos, de ellos militantes, de ellos mismos se mataban unos con otros, peleando la dirección de esto, de ellos, aquí nosotros, un miembro de la cooperativa, se nos coló para el lado de ellos, y les informó, nosotros, habíamos hecho, estábamos haciendo, habíamos hecho un primer contrato, y un segundo contrato, y ya la cooperativa tenía unos ahorros, la cooperativa ya tenía, 36 millones de pesos en ahorros, en un banco, con el fin de desarrollar algunos proyectos productivos, y por eso habíamos comprado la tierra, de desarrollar algunos proyectos de ganadería, o de pesca, y por eso hicimos unos estanques, ¿qué pasó? Ese compañero, les informó a ellos, que la cooperativa tenía tanta plata, y que nosotros manejábamos plata, y que estábamos en condiciones, de colaborarles a ellos, entonces un día, me cogieron, a mí, me mandaron a buscar, a pedir plata, y les dije que no podía darles plata, porque esa plata no era mía, que eso era de una organización, y yo tendría que convocar una asamblea de asociados, para poder disponer de esa plata, y además pues, esa plata tenía una destinación específica, que era para desarrollar un proyecto, con la comunidad que estaba asociada, en la cooperativa, entonces bueno, se quedaron por ese momento, pero como a la semana, vinieron aquí, yo estaba aquí, teníamos un proyecto de pesicola aquí, yo estaba aquí, echándole alimento a los pescados, cuando me llegaron, cinco tipos, de entre los cinco conocí a uno, que no, que el patrón me iba a andar a buscar, pero a cuál es el patrón de usted, y a dónde está, no, que está, está, vamos, dejaron una camioneta para aquí allá, en la entrada que ya dejaron una camioneta blanca para aquí allá, y bueno, yo dije, listo, ni tenía teléfono, ni nada, por ahí, tenía unos compañeros que tienen un proyecto ahí en la otra parcela que está ahí, y le dije, compañero, me están llamando, o sea, voy a hacer una vuelta por allá, a Sitio Nuevo, me llevan para Sitio Nuevo, voy a hacer una vuelta, y que con el patrón, y no sé quién es el patrón, avísenle a mi mujer que estoy para allá, bueno, y me llevaron, me llevaron allá, de remolino, me metieron por una trocha, ya cuando llegué a esa trocha, y digo, bueno, hasta hoy pues, entonces no, que era para hablar conmigo y tal, el mismo Jorge, Jorge 40, el mismito, se me identificó, y él, en las fotos que he visto yo, en el periódico, y en la televisión, él, dice, bueno, acá, nosotros sabemos que usted es una gran persona, un gran líder, pero que también que es un berraco, nosotros necesitamos que usted nos colabore, necesitamos, comprar unos hierros por ahí, porque no tenemos suficiente, para hacer unos trabajos que tenemos que hacer, y necesitamos que nos colabore, y le dije, compadre, qué pena con usted, de qué manera puedo yo colaborarle a ustedes, yo no tengo nada, ni riqueza, ni patrimonio, lo que yo manejo, yo soy gerente de una cooperativa de campesinos, de pescadores, y agricultores, soy gerente de esa cooperativa, y administro unos recursos que son de esa cooperativa, la cooperativa, sí es cierto que tiene unos recursos en el banco, pero tiene una destinación, me miraba, me miraba con, así como con ironía, un buen bolsado, bueno, Dios mío, usted me dijo, bueno, me dijo Chino, oye Chino, usted es un berraco, y usted es una gran persona, póntese bien, cuidado, se va a salir de la línea, póntese bien, que nosotros vamos a estar por aquí durante tanto tiempo, tenemos presencia en Palermo, allá manda fulano y fulano y fulano, así que cuando ellos lleguen por allá, a pedir cualquier vaina, ese es el cuento de pedir, de dame, de pide y dame, yo puedo colaborar en lo que está al alcance de nosotros como organización, y yo como persona, ustedes saben que le puedo colaborar en 10 mil pesos, 20 mil pesos, sí, pero darle millones de pesos no puedo, porque esa es una plata que son de unos campesinos, entonces me dijo, bueno, entonces necesitamos un par de celular, vete y nos los compras y se los entregas a fulano, ellos tal día vayan a una comisión por allá y se los entrega, compré dos de esos, de los chatarritas estos, a 70 mil pesos estaban en esa época, los compré, bueno, eso está al alcance de nosotros, 140 mil pesos por una organización, eso está al alcance de nosotros, pero más no podemos, bueno, listo, me dejaron la vida tranquila, después venía el mando de ahí, venía acá, ratico aquí, a visitarme, a pretender que le hiciéramos sancocho acá con su gente, entonces, iban a hacer sancocho, donde el colado que teníamos, que le había dicho que nosotros teníamos la plata, y investigué, investigué, cuando ya investigué y detecté que era un propio compañero, le llamé a la asamblea en general, los convoqué, tenemos un compañero que está haciendo esto y esto y esto y esto, este man se va de esta organización o me huyo, y uno va a tener aquí adentro de nosotros un enemigo, que tiene que estar informando a lo que no le interesa, a lo que nosotros estamos haciendo, esto es de nosotros y aquí nosotros somos los que mandamos, y debemos disponer de lo que es de nosotros, aquí nadie puede, un particular que no tiene ni arte ni parte de aquí, venía a imponernos reglas a nosotros, que no está dentro de los estatutos, ni dentro de las normas que nosotros hemos criado, hay gente que le robaron el techo y las casas, porque esto se volvió después una bandidez, las casas que quedaron solas se llevaron los techos, las tablas que de todos se despojaron, todavía hay gente que no se ha podido recuperar de eso, entonces bueno, eso es la historia que nos deja de lo que fue, ha sido un conflicto aquí, aquí en este sector donde estamos nosotros, y lo que hemos sufriido nosotros, después de eso, de ahí para acá, nos hemos, nos organicemos mejor, porque se acabó la cooperativa, pero se creó otras asociaciones, hoy en día, ese ha sido nuestro objetivo aquí, lograr de que esta comunidad se organice en asociaciones, juntas de padres, para que puedan más adelante reclamar lo que les corresponde como tal, entonces yo digo que, a uno de las cosas le tienen que suceder para poder aprender de ellas, cada, cada, cuando uno tiene cuidado de la vida, cada tropezón, cada, que uno se da, le va enseñando algo, algo le va quedando a uno, en la mente, y va, por lo menos tomando precauciones para un futuro, que, que tenemos que hacer nosotros en un país como el nuestro, entonces esto ha sido la, la gran verdad de, de esta región, desde que yo estoy por acá, listo, soy impetenso, diabético, tengo problemas del corazón, me hicieron cateterismo, ya estoy todo jodido, pero con las ganas todavía de seguir colaborando con esta comunidad, porque yo hago parte de ella, si yo hago algo por esta comunidad, y busco el surgimiento de ella misma, pues estoy haciendo algo por, por mí mismo, yo hago algo por ejemplo, si yo hago algo por esto, listo, como yo hago algo por esta comunidad, Gracias por ver el video